Música Nuestra propuesta es llenar de colores la vida, la ropa, las personas y llenarnos de color porque es monótono siempre. La felicidad no es solamente tengo que tener dinero, pero la vida social que lleva uno. Eso hace la felicidad, pero no el dinero. Nuestra idea es empoderar a la gente que está en África y que hacen un trabajo artesanal muy profesional. Vino a España con la idea de montar una empresa aquí. Yo en realidad no sabía qué, pero siempre mi idea es tener mi propia empresa y dibujar mis propios caminos. Pienso siempre ir de la mañana hasta la tarde, crear algo. Productos artesanos hechos con materia natural y que estén hechos en África no es fácil de encontrar, no hay, pero muy poco. Tienen talleres de su propio diseño y que ya no solo mandamos más o menos las ideas que queremos. Pensamos que esto era lo más viable. Hemos concentrado noche y día trabajando para poder orientar y ponerlo bien este proyecto. Cada vez la ciudadanía es mucho más responsable. Nuestra propuesta es un poco esa, tener productos que sean de calidad, que respeten la dignidad y los salarios de las personas, pero que también sean asequibles a un público medio alto. Yo me gusta ilusionarme, que ya tomar mi responsabilidad. Mi sueño es que cuando alguien hable de Gel Comprestiz y suene la marca, lo asemejes o lo asimiles con color, con alegría, con justicia, con trabajo digno, con empoderamiento.